Una montaña rusa de emociones porque ahora le pido también a los bailarines, a las bailarinas que se hagan todas presentes en el escenario, Hernán Nicol Juanfra. ¡Llegó el momento! Quienes deberán manifestar su voto porque esto se decide entre Chantal Galloso y Camila Vázquez que recibirán el apoyo de sus compañeros y compañeras. La primera en votar es justamente quien ha sido salvada por la unanimidad del jurado. Geraldine, usted nos dirá por quién vota. Pasa directo para manifestar su voto para Camila Vázquez Jaime. Este es el momento Jaime. Así es. Momento de eliminación. Juanfra Matamala, díganos a qué compañera apoya. Hay empate. Chantal Galloso recibe el apoyo de Juanfra Matamala y Camila Vázquez el apoyo de Geraldine Muñoz. Le pido su voto a Javiera Aranda. Segundo apoyo que reciba Chantal Galloso. Esos son dos a uno. Chantal con dos votos y Camila con el apoyo de Geraldine. Queda todavía por conocer la votación de Hernán y de Nicol. Hernán Arcil. Tres votos recibió Chantal Galloso. Por tanto, esto está decidido. Geraldine apoyó a Camila y nosotros todos y todas. La apoyamos y agradecemos por lo que ha hecho en rojo el color del talento. Camila tiene 19 años y entró como la reina de la bachata y por Dios que ha dado más en este escenario de rojo. Y eso explica de sobra el aplauso, el apoyo, el entusiasmo y la admiración del público. Entendemos el dolor de quienes siguen aquí porque ha habido profesionalismo, ha habido entrega, salvó en dos oportunidades de capilla. Esta no ha sido la oportunidad. Camila va a abandonar la competencia, pero hay un lugar muy importante para usted en el corazón de rojo, el color del talento. Camila, 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 Camila. Le quiero pedir al coach, a su coach, Camila, querida Hicha. Camila, usted va a acompañar a Camila, tal como la recibió y la eligió como su pupila durante este mes y medio de programa. La ha visto crecer y así como la recibió, le quiero pedir que haga el tránsito al Salón Rojo. Y si me deja también despedirme día, se lo agradeceré porque cuando decimos que esto es cada vez más difícil, no exageramos. Es cada vez más complicado, alguno de ustedes me confidenciaba, que se hacía cada vez más difícil votar. Camilita, ¿algo que quieras decir? Yo creo que decir esto es elocuente, ¿sí? ¿Hay algo que quieras decir, Camila? Déjeme decirle a mí, gracias por todo. Muchas gracias por todo. Dale, gracias a los coach, que todos me ayudaron, en especial a la Hicha. A la producción, que son un 7. Aprendí mucho de ustedes, los jurados. Hoy día me atreví y estoy súper feliz por eso. Tengo amistades súper lindas aquí, que nunca pensé que iba a tener. Y los quiero mucho, mucho a todos. Y muchas gracias por todo. Y nosotros a ti, ¿y me va a permitir acompañarlas a las dos? ¿Sí? Agradecemos a ustedes el apoyo, el entusiasmo. Gracias querida Camila, gracias Hicha. Este aplauso le pertenece a ustedes en sus casas por acompañarnos el día de hoy en Televisión Nacional de Chile. El lunes y el martes, no lo desperdicien. Han escuchado a la Presidenta del Jurado, Maitén Montenegro. Esperamos empezar la próxima semana con renovada energía. Gracias a todos y a todas. Gracias rojo, el color del talento. Muy buenas noches.